Hola mi gente bella de YouTube, yo soy Milexi Garcés y sean bienvenidos una vez más a mi canal, nuestro canal El día de hoy los quiero llevar a un lugar especial Esta vez les quiero mostrar mi pequeña pero hermosa ciudad de una manera diferente Digamos que de una perspectiva más pequeña Bueno, para qué los voy a engañar si ya pueden estar leyendo en el título del video de qué se va a tratar Sí señores, les voy a mostrar la maqueta de Camagüey, mi ciudad Dicen que las mejores pistas son las que se observan desde arriba O que para apreciar algo en toda su belleza e intensidad sería bueno convertirse en gigante Así que por esta vez vamos a convertirnos en gigantes ¡Suscríbete al canal! Y gente, a partir del próximo video, o bueno, a partir de este video voy a estar saludando a los nuevos integrantes que se vayan sumando a esta bella familia Y también voy a estar saludando a los primeros tres en comentar, a las primeras tres personas que vean el video y comenten, lo voy a estar saludando Así que ya saben mi gente, si quieren salir en el próximo video, pues traten de ser los primeros en comentar Y para los nuevos, un saludito En este video voy a saludar a Luis David Alarcón, que se acaba de sumar a esta familia Y nada, muchas gracias por tu comentario y bienvenido ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos acá en la maqueta de Camagüey Así que acompáñame y quédate hasta el final del video ¡No te lo pierdas! El centro histórico de Camagüey es el más antiguo y extenso de Cuba Posee alrededor de 4.769 inmuebles de valor patrimonial y cultural Y alrededor de 382 manzanas Un segmento de ellas fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Urbano Histórico Ideada por la oficina del historiador en Camagüey La maqueta reproduce en miniaturas esta área y ofrece al visitante una agradable visita de la suave comarca de pastores y sombreros Con el objetivo de promocionar los valores culturales, patrimoniales, históricos y principalmente arquitectónicos de esta urbe La maqueta comenzó a funcionar a partir del 2004 Actualmente la maqueta tiene 12 secciones y su confección está a cargo de un equipo de expertos de la empresa de proyectos 11 En las zonas reflejadas está la barriada de la Caridad, el cementerio, lugares aledaños y el casino campestre en el tercer cuadrante ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, como datos curiosos de este lugar les tengo este tinajón que consta de 1830 Es uno de los más antiguos, como pueden ver, existen otros que también son antiguos pero que lo tienen personas en sus casas, digamos que de años anteriores Así no sabemos cuál es el más antiguos y no sabemos cuál es el más antiguos y no sabemos cuál es el más antiguo de la ciudad, pero aquí tenemos una muestra de uno bien conservado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!